Buenas, buenas, ¿cómo están? ¿Cómo va todo? Bueno, voy a empezar esta serie por aquí Y mi idea es descargar los videos Y subirlo a... A que a... Facebook A Facebook, no a YouTube Como serie Así como ya voy a hablar del nuevo juego Luego no está en inglés Voy a traducir lo que pueda, lo que alcance Y bueno, vamos a hacerle ¿Qué más da? Tal vez esté... Uff, bueno, empecé tarde Tal vez alcance a estar una horita, no sé Poco a poco iré... Iré haciendo esto ¡Poco a poco! ¡Poco a poco! Lo que me gusta de este juego es la música, pero un montón montón lo que es la música. Así que esta es ella. La música es muy buena. 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 Voy a hacer que le hable. Ah, inventar a un private, a un principiante no es razón para ser, para ser confiante. Ah, sí, a ver, derrotar a un, era, derrotar a un novato no es razón para que tengas mucha confianza. Y si se, ¿a dónde tomaste a Shanna? Shanna. No te preocupes a sobre, por ella. Ella debe estar recibiendo la cortesía de la prisión de Elena. Por ahora. ¿Elena? ¿Sorprendido? Específicamente le invitamos solamente a su mujer. Debes estar domeando. ¿Tú atacas a la villa solamente para raptar a Shanna? Exacto. Pero no te preocupes. Voy a dejar que lo sigas. Pero no hacia Elena. Sino al infierno. ¿Pues voy a palabras en inglés? ¿Helena y Kelly? ¡Ouch! 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 ¡Hurraga! ¡Double flash! ¡Gracias! ¡Noooo! ¡Carajo! Me toca curarme. Es una pena que le ha llovido. ¡Carajo! ¡Nooo! ¡Double slash! ¡Nooo! Y se cura... Ahí le quité la cura y más uno Muy bien ¡Eso! Subí el nivel Y las adiciones volcanos son otros golpes Pero que por ahora no voy a usar Tú debes ir a rescatar a Shanna Tú vas a ir a rescatar a Shanna, ¿no es así? No quiero detenerte, pero ten cuidado Tu viaje no ha terminado, ¿no es así? No Tú puedes contarnos acerca de Celes ¿Qué tocan con? Tú puedes contar con nosotros En Celes ¿Qué tocan con? Ya es suficiente gente que aún pueda moverse Gracias Cuando termine todo, regresaré Con Shanna Le falto, es una promesa Un Star Ducks Que son recogiendo suficiente Sirve para dárselas a un personaje En específico más adelante Pero no tiene así mayor revelancia Es una venganza por todos Venganza Detente, soy yo ¿Es Star? Todos han crecido Star Sandora Sandora Tomo a todos Lo sé Todo sobre todo estará bien ahora Todos están muertos Todos No todos ¿Qué? No nos ha sido asesinado Así que tienen que ayudar a la gente de la villa Yo voy a rescatar Shanna ¿De acuerdo? Haz lo que tengas Haz lo que puedas Voy a traer de los medicinales Yo también Maestro Tasman Tú 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 eres Star Tú estás a salvo Pensaba que Yo te enseñé a usar la espada No sería asesinado tan fácilmente Entonces estábamos superados en número No pude detenerlo a todos por mí mismo ¿Te has escuchado acerca de... ¿Te has enterado de Shanna? Es más bien Lo estoy Yo estoy Camino a Elena Entonces Ten una pelea conmigo antes de que tú vayas Quiero ver si tú tienes La habilidad para rescatar a Shanna Háganle Esto es Tutorial Time Si más Si maestro por favor Entonces muéstrame tu verdadero poder Incluso de cerca de ser De... Como de contenerse más bien Y si Le ponemos la base Porque soy herido ¿No? Vamos a empezar Voy a recordarte Cerca de la base De la espada de espadas Que te enseñé Adición Aquí es clicando De la adición De un ataque de comando Entonces Básicamente le dicen Esto Está señalando Gris significa que es muy rápido Azul significa que es muy lento Blanco significa que fue perfecto Ahora Vamos Ese nuevo golpe El volcán Sí Bien No Estoy bien así Voy a pasar este tutorial rápido Esto es contraataque Explica que Cuando vayan a atacar Quizás Que es lo contrario Estás en el círculo Cuando aparezca el cuadrito Y esto se logra Fallar Es un ataque Listo Entonces Cuando voy a hacer esto Y cambia Debo estar atento Bien Estás listo Si es suficiente Defensa La práctica No es meramente Blandir la espada Durante malos momentos Defenderse Esperar Por una Defenderse En los malos momentos Mejor esperar Por defenderse Y atacar Defenderse Ayuda a recuperar Sangre Vida A recuperarse Un poco De los daños Que se han recibido Es completamente Contra ataques Que causan Normales La experiencia Que es la experiencia De combate Te ayudará A aprender Nuevas habilidades Las habilidades Pueden ser seleccionadas En adición En el Ok Seleccionas Por eso dije Es tutorial time Adición es único Acá dice Que cada uno Es efectivo Y que la idea Es escoger Uno que se Habitúe Al Modo de fuego Que uno tenga Ahora estoy bien Acabamos El Tutorial time Tengo que ir a un viaje Pronto No, no necesito más Vamos a irnos De acá Entonces básicamente Lo que Me decía acá El compañero Era que las adiciones Son estas Como se dan cuenta Tiene alrededor Un case En ex Livel 7 Toca ejecutarlos 20 veces Para que suba De nivel Y haga más daño O consuma menos Bueno Eso del SP Se verá más adelante El segundo golpe Que tengo ahorita Es el Volcano Que hace más daño Hace 200 El otro hace 150 Pero voy a hacer Primero el doble Slash Porque es más fácil Y más rápido Lo único feo De este juego Es como dije Esto Lo que hace Esto El inventario Es horrible En este juego Es pero Bastante Bastante Horrible Visión de Elena Elena Salveo Y tenemos a XANA Olé Suave Pórtate bien ¿Ese Vigurinder si es como Pórtate bien ahí o Que se comporte ¿Qué demonios es la chica? ¿Tú puedes decirme? Grandote El futuro Del futuro del mundo descansa sobre ella ¿Qué es eso? ¿Eso es suficiente información para ti? De los que no saben el valor Deberían solo Hacer lo que les ordena Yo no estoy hablando de sus órdenes Solamente su majestad Puede ordenarme Puede darme órdenes En todo caso Tú debes recordar esto Ahí fue Madre Tú le haces una herida a ella Te costará más que tu cabeza Este es un mensaje Del emperador Doel Ahí lo otro Estamos en Sergio En el sur de Sergio Pero Voy a guardar Acá se puede guardar En los mapas Y en unos puntos brillantes Juegos antiguos Que Muy raros Tenían el Autoguardado Es importante Ir guardando Aunque esto es un RPG No puedo ir por el mapa Tranquilamente Voy de una zona A otra Concreta Este de aquí es un vendedor Mercader He perdido una ardilla Oh bien En estos tempos problemáticos Tú debes protegerse a ti mismo ¿Qué quieres? ¿Tú qué piensas? ¿Quieres comprar algo? ¿Qué me vendes? Curaciones Porca veneno Una magia Y esto Pero esto no me interesa Ahorita Eso es para evitar Las peleas aleatorias Tuve de saber Cómo usar los ítems No gracias Ya sé cómo usar los ítems No la compré Y me la dieron ahí Acá como era Ya 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 Double Loot Lash Ya Ya Double Loot Lash Estoy haciendo esto solamente para coger los ítems de aquí Y creo que acá es por aquí Ahora por acá No tengo tiempo para lidiar contigo Eso me recuerda Oh, recuerdos de niñez Espera Por aquí, por aquí Fuera, deja a Chana en paz Deja a Chana en paz Aguanta Te sacaré el área ¡Suscríbete! 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 ¿Quién? ¿Quién eres tú? ¡Eres Curiós! ¡Por aquí! no me he curado, carajo me equivocé me toca curarme lo que me van a matar eh, ayuda, ayuda, yo solo soy un mensajero un repartidor cállate ah no, calmado, no voy a matarte ok, ok, no haré ningún problema así, fácil sin preguntas y nada, nada, simplemente a volver a guardar bueno, hay varios lugares por donde ir vale, ir por acá no, 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 espera y había un baúl por aquí una magia me puede servir para más adelante, así que la idea es que no me vean eh, no me vio eh, no me vio carajo carajo nooo me vieron no ouch no 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 ¿Qué hicieron? Perfecto ¿Cuánto oí de sangre? Allá abajo más ítems ¡Me vieron! ¡No, no, no! ¡Corre, corre, corre! Algo que me gusta de eso es esto Que lo persiguen Hace que no dejarse coger Sea divertido En parte Es algo que me gusta mucho de este juego también Ya, 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 double reactor Ya, ya, double reactor Enter a peat Que lo殺ó falta este venga para acá a eso me refiero me va a coger a eso me refiero se fue astuto y no se dejó a toda la vuelta en la mesa yas 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 double slash yas 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 no me esquece pedazo como me gusta muévete pronto hay unos detallitos tan sencillos en este juego pero que me gustan mucho muévete pronto no es tener mala suerte y repetirás de no ser asesinado en el campo de batalla qué quieres decir realmente crees que tú puedes vivir confortablemente en una jaula la cabeza que el día del día del lugar de fregburn se alimentará con que los alimentará con los monstruos que alimentar los monstruos con nosotros no voy a dejar no voy a dejar que no quiero que tú que me humilles que nos humilles más es la peor clase de poder pero no me lo mejor es lidiar con él más buena ciudad la traducción no soy experto en inglés si te quieres matarme mátame ahora no lo dejaré ouch oh llegó el duro señor david tú bastardo tú es capaz de la jaula cada chico tú no pú no puedes escapar de aquí desde aquí solo no me encargo de este esto sobreviven vuelvan al castillo de hinders vivos díganle al rey al ver pues para casa no 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 los dejaré hay los votaron web no me encargaré de estos chicos o esos detalles me gustan mucho esto esto es una guerra civil tú tienes eres eres tú un perro de vacil también vea eso ouch ouch quien eres tú soy dad y no soy tu enemigo yo soy la vice es el hombre soy el líder del túnel del regimiento del reino el vacil bien se ve que no tenemos tiempo para presentaciones no tenemos aquí ya tengo que ver compañero este juego es una nota jugar esto lo triste es que me acaba el tiempo por hoy sí me 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 ¡Yup! ¡Hurra! ¡Double Splash! ¡Yup! ¡Hurra! ¡Double Splash! ¡Hurra! ¡Carcoons! ¡Hurra! ¡Hurra! ¡Casi no tengo! Lo feo de este juego también, una de las cosas malas que tiene es la experiencia, que se divide entre todos los personajes que uno tenga, entonces siendo experiencia se divide si uno tiene siete personajes en siete, y es complicado subir de nivel más adelante. Voy a encargar ello de lo que deseen. Tú dijiste, Dar. No puedo imaginar que alguien intencionalmente ha venido a Elena. ¿Qué te trae? ¿Qué estás haciendo acá o qué es lo que te trajo? Pues aquí va a rescatar a alguien importante para mí. ¡Ay, qué bonito! ¿Tú sabes algo acerca de ella? ¡Su nombre es Shanna! Lo siento, pero... ¡Oh! ¡Viene alguien! ¡Espera! ¡Voy contigo! Pensé que tú tenías que volver al castillo como tan pronto como fuera posible. ¿Ella es importante? ¿Esta chica que tú estás buscando? ¿No? Ese es mi problema. Ha sido mi falla. Yo no sé qué... Este detajo aquí va de perolena. No es fácil atravesarla solo. Eso va para mí también. Pero yo puedo no... Por... Pero yo podría salir de... Podríamos ir desde acá juntos. Por supuesto, con la chica. ¿Vas a combinar el mix? Hasta ahora nos conocemos. La batalla que hiciste fue impresionante. Confío en tu... Confío en que guardarás mi espalda. Eso es lo que yo creo. Bien. Vamos juntos. Ok. Ahora a buscar a esta señorita. Pobre cosa. No hay nada por acá. No. ¿Eh? Solamente no hubiera guerra. No hubiera muerto aquí. No hay nada por acá. No. No. Adiós. Estos son personajes random. Que no voy a hablar con ellos. Esto es una magia. No. Carajo. Tonto. Eso me dijo el soldado este. Tonto. Ese es un lugar para guardar. Y parar la transmisión. Los golpes que tiene el Abbot son brutales. Los del segundo en adelante ponen muy buenos los golpes. Y difíciles de lograr. Vamos a cubrir. Carajo. 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 Calajo. ¡Lash! ¡Fregel es coming! ¡Fregel es coming! ¡To kill me! ¡Fregel! Está diciendo que viene, que viene a matarlo ¡No! ¿Deleí la vuelta esto? Sí Sí, ya leí la vuelta esto Entonces Voy a caerme por acá Porque si me devuelvo Me encuentro al soldadito Entonces me puedo ir por aquí ¡Ojo! ¡Ouch! Creo que ya tuve que haberle subido a nivel ese golpe El doble slash Aquí en adición lo puedo ver Sí, ya lo subí a nivel Pero es que es tan fácil de hacer No, no, miento No, no, miento ¿Cómo es? Ah, con... Este cuarto Está directamente protegido ¿Qué es sobre esta llave? Tomámosla como nosotros, necesitamos a la chica llamada Chana Está bajo confinamiento Ok ¿Pero por qué solamente la chica? Eso es lo que intentaré preguntarle directamente cuando Al guarda, al día del lugar Pero eso será después de que rescatemos al Chana Necesito un lugar para guardar Voy a usar el guardador rápido del emulador, es cierto Pero pues no quiero Carajo, que vamos a pelear Acá tiene que caer uno Carajo 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 ¡Tarcoo! ¡Yups! ¡Double splash! ¡Tarcoo! 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 ¡Perfecto! ¡Yups! ¡Hah! ¡Double splash! ¡Garash! ¡Hard food! ¡He subido a libertad! Ahora una zona de guardado por aquí 20G Para no se caiga a escuchar su voz viniendo de algún lugar ¡Voyará! ¡Tú! ¡Tú eres de vacil! ¡Jeje! ¡Encadémonos de ello antes de que hagan río! ¡Sí! ¡Añadbu pelo! ¡oooo! ¡F-F-F-F-F-F-F-F-F-F.-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F !! ¡Hu-f-f-F-F-F-F-F-F-F-F....F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F ¡Suscríbete al canal! 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 Curioso porque esas magias se ve como si hicieran alto daño y por el momento no lo hacen. ¡Gracias! ¡Double Slash! ¡Gracias! ¡Cartoons! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Vamos Chana! ¡Sígueme! ¡Ya tengo 18 años! ¡Puedo pelear también! ¡Chana! ¡Gracias! ¡Ella creció! ¡Ella ha crecido! ¡Ella estaba sola en un lugar como el infierno! ¡Ella ha sido! ¡Ella ha sido! ¡Si ella fuera una mujer normal o regular! ¡Ella no había podido ser capaz de sobrevivir! ¡Oh! ¡Por supuesto! ¡Ok! ¡O por supuesto! ¡No hay muchos tontos que puedan venir aquí para salvarla! ¡Ja ja ja! ¡Pero la Chana de mi recuerdo no ha cambiado un poco! ¡Vamos a hablar de eso después! ¡Tenemos que salir de acá! ¡Oh! ¡Vean fregüen! ¡Tilo de nuevo! ¡Bien! 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 ¡El Caballero de Basil escapó de su jaula! ¡Lo siento! ¡No está hablando acerca de esa rata! ¡Después de eso! ¡La chica de Celes fue tomada por el... ¡Por el chico de rojo! ¿Qué? ¿Qué es lo que dices? ¡La chica fue tomada de... ¡Fue tomada por el chico que está en el... ¡Tiene armadura roja! ¡Ay! ¡Lo votó! ¡Tú bastardo! ¡No dejes que salgan con vida! ¡Espera! ¡Casi lo olvido! ¡La cosa más importante! ¡No mates a la chica! ¡Es una orden de su majestad duele! ¡Sí, sí señor! ¡Si tú vayas, te alimentaré! ¿Qué? ¿Alimentará a todos contigo? El... El de rojo... El de rojo... Te cogeré... Quizás... Con un... ¿Qué? ¡Táñelo de ti! Esas va a pintar todo con la... Con el rojo de tu sangre... ¿Dónde está el guardadero de esta zona? ¿Dónde está el guardadero de esta zona? ¡Vámonos! Ya le di la vuelta a esto... ¡Bien! ¡Vamos a salir! ¡Bien! 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 que si usó éste aquí voy a guardar luego por aquí por hoy bueno la idea de seguir esta serie es larguísima porque son 4 6 pero luego es muy bueno y vale la pena recordar estas viejas glorias nos vemos en otra ocasión esto lo estaré subiendo a youtube entonces estar en youtube también porque algo vale que les bendiga un abrazo enorme hasta pronto